Muy buenas noches, hermanos. Estoy contento de acompañarles en esta reunión tan importante que están llevando a cabo y en esta noche del día martes 7 de julio. Y estamos para acompañarles con algunas palabras, sobre todo basadas en la palabra de Dios, la palabra de Dios que es tan importante en nuestras vidas. Y quisiera leer alguna palabra de San Pablo, dirigido en la Carta a los Epecios, en el capítulo 5, y los versículos 25 y adelante. Y dice así San Pablo, en nombre de Dios, en nombre de Cristo Jesús. Maridos, amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia. Y como Cristo se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, purificándola mediante el baño del agua, en virtud de la palabra. Y presentársela resplandeciente a sí mismo, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa parecida. Sino que sea santa e inmaculada. Así deban amar los maridos a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, se ama a sí mismo. Porque nadie aborrece jamás su propia carne, antes bien la alimenta y la cuida con cariño. Lo mismo Cristo a la iglesia, pues somos miembros de su cuerpo. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos se harán una carne. Gran misterio es esto. Lo digo respecto a Cristo y la iglesia. En todo caso, también ustedes, que cada uno ame a su mujer como a sí mismo, y la mujer que respete al marido. Qué palabras tan hermosas. Palabra de Dios. Que te alabamos, Señor. Y esta lectura, hermanos, nos abre a pensar mucho que Dios, por medio de San Pablo, está diciéndonos que el marido, o sea, el esposo, debe amar a su esposa, a su compañera de vida, como Cristo ama a la iglesia. Y la pregunta es, ¿cómo ama a Cristo a la iglesia? ¿Cómo lo amó a su iglesia? Y viendo a Cristo, lo vemos muriendo en la cruz, donde estaba derramando hasta la última gota de su sangre preciosísima por la iglesia. Jesucristo amó la iglesia, no solamente con palabras, no solo con gestos, sino con su vida. Jesucristo derramó hasta la última gota de su sangre preciosísima por salvar la iglesia, por animar la iglesia. Y así, dice Dios, así como Cristo amó la iglesia, así debe amar el esposo a su esposa, al padre de familia, a su esposa, a su compañera de vida, a sus hijos. Así debe ver el amor en la iglesia, debe haber un amor, un cariño, un respeto. Recordamos que cada persona es imagen y semejanza de Dios. Entonces, en una familia está el papá, la mamá, están los hijos, están los abuelitos también, y cada uno es parte de Dios, cada uno es parte de Cristo, cada uno es imagen y semejanza de Dios. Entonces, las personas tienen una dignidad inmensa, muy grande, y debemos respetar esta dignidad, esta imagen, esta semejanza de Dios en nosotros. Entonces, en mis palabras esta noche, lo que quisiera decirles es como padres de familia, como esposos, ustedes hermanos, deben primeramente estar muy cerca de Dios. Si es posible, de leer la palabra de Dios, de tener mucho amor a esta palabra, que es una fortaleza grande en nuestras vidas, y debemos escuchar a Dios hablando mediante su palabra. Por ejemplo, en esta lectura que acabamos de leer, que Dios diciéndonos que el esposo debe amar a su esposa, y amarlo como Jesucristo ama a la iglesia. Y como Jesucristo se entregó a sí mismo por la iglesia, así también dice, el esposo debe amar a su esposa, y los padres deben amarse, y deben amar a sus hijos. En una palabra, en una familia, lo más importante de todo es el amor. Debe haber amor como padres de familia, y deben ir inculcando este amor en los hijos, que es enseñarles un valor grande, que el amor es el valor quizá más grande de los valores en una familia, que tenemos que cultivar este amor, que tenemos que cultivar este amor, este cariño, y debemos evitar todo lo que va contra el amor, sobre todo, todo tipo de violencia, violencia, violencia de palabras, violencia de gestos, violencia con las manos, con obras, debemos no permitir nunca que haya violencia en nuestras familias, en nuestros hogares. La violencia trae más violencia, la violencia, la violencia aleja el amor, la violencia no produce nada bueno. Y por eso, como hijos de Dios, tenemos que luchar contra la violencia, sobre todo en el hogar, sobre todo en la violencia familiar. En la familia tiene que estar presente el amor, la santa paciencia, tiene que haber mucho respeto, mucho cariño, mucha comprensión. Los papás tienen que saber cómo escuchar a los hijos, aprender a escucharlos, de darse cuenta de qué está pasando con los hijos. Los hijos tienen que escuchar a sus papás, los hijos tienen que obedecer a los papás. Entonces, hay tanto que decir sobre la familia, la familia es el santuario de los valores, la familia es el santuario del amor. Es en familia donde aprendemos los valores, aprendemos a amarnos, aprendemos a perdonarnos, aprendemos los valores de Cristo Jesús. Que así sea, hermanos, yo quiero invitarles a que le escuchen la palabra de Dios, que la pongan en práctica, que aprendan a respetarse cada vez más, que pueden darse cuenta que cada persona en el hogar es imagen de Dios, y que tenemos que respetar esta imagen y tener mucho amor en familia y nunca, nunca permitir que haya violencia familiar que hace tanto daño a nosotros y a todos los miembros del hogar de la familia. Que así sea, que Dios proteja a ustedes esta noche, que tengan una buena reunión, que tengan una buena reunión, y que sigan adelante con esas reuniones, porque es muy importante ir creciendo como personas, dialogando, conversando, y sobre todo en familia. La Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo, Alboán, CEA y Cutivalú, luchando contra la violencia hacia la mujer y los integrantes del grupo familiar.